Hola muchachas, ¿cómo están? El día de hoy es miércoles. Siento que esta semana se pasó, miren, de bulín, pimpín, de bulada. Yo les ando empezando el vlog bien tarde, son las 5 de la tarde. Ando haciéndole unos frijoles fritos a César con unos chiles dorados. Aquí están. Nomás que como que se me sobrepasó este chilito de aquí. Para, les hice unas costillas, las costillas sazonadas que siempre hago que, oh my god. Me encantan esas costillas y también se sabe, dice, costillas. Y les digo, ay no, yo ya las estaba viendo. Pero anyways, fuimos a la Walmart. Cuando fuimos a acampar estaba haciendo bien mucho frío en la noche. Y llevamos un calentoncito, que es de propane, los tanquecitos chiquitos. Pero no, más duraban 2 horas en alto y 4 horas en bajito. So, yo tenía mucho frío que lo pusimos en bajito. La primera noche lo pusimos en alto y sí estaba calientito, pero luego se pagó. Que nomás duró 2 horas. Y yo no sabía, y él te me había andado toda congelada. Y este, en Santiago no estaba bien vestido con sus pijamas y como lo tenía en medio, estaba en medio de mí de César, pues bien calientito. Le atentaba sus manitas de su nariz y estaba bien calientito él. Pero yo, bien friolenta, no aguanté. Yo estaba, oh my god. Anyways, so, compramos este extension. Que puede ir a un propane tank más grande. Miren, ya ven, uno grandote que tenemos. Porque como planeamos ir a acampar otra vez a la, esta vez a la costa. Es un lugar diferente donde no hay baños. Tienes que ir en un mendiga cubeta. Dije, o sea, tengo que llevar el calentón y el propane grande. Mi cuñada me dijo de este, se lo agarré ahí en la Walmart. No está muy largo, pero es ok. Pero nos va a durar más el calentón. Y le agarré un cómala a mi mamá. Como el que yo tengo. Porque una vez fuimos a buscar uno porque ella quería uno. Porque el que ella tiene no calienta. O sea, calienta pero está muy grueso. Y ella quería una como el mío. Porque se calienta de volada. Anyways, y no me las sandalias negras que tengo. Estas que traigo puestas. Siempre las traigo puestas. Pero miren, ya están bien rompidas de aquí de adentro. Tomas tan buenas. Me duraron todo el año. Desde el año pasado las traigo ya hace un año. Más de un año que las traigo. Y están bien buenas todavía. No, porque están rompidas de adentro. Pero me fui y me compré otros dos pares. Están a siete y algo. O sea, me agarré estos. Nomás son poquitito diferente. Pero casi son igual. Y me agarré dos pares. Ahora me agarré unos cafés también. Para cuando quiera ponerme cafés. Estas sandalias muchas veces me encantan. Me encantan. Y hasta mi mamá. Cuando venía y se quedaba a dormir aquí. También se ponía mis sandalias. Y me dijeron tener las sandalias. Cuando no las traigo puestas. Se las ponía porque les hacían bien cómodas. O sea, me agarré dos pares. Hay bien muchas. También hay de leopard print. Y me voy a agarrar unas de leopard print. Pero dije, nah, ¿por qué? ¿En qué me las voy a poner? Mejor unas cafés y unas negras. Eso es lo que agarramos. Santiago está ahí en su playpen. Bien a gusto. Jugando. Y César está afuera. Oh, ¿se acuerdan? Lo último que grabé ayer fue que la llanta de mi bicicleta se ponchó. Y yo dije, oh my God, la reventé. Yo a lo mejor era por mi peso. Pero se me hace que el límite es de 250 libras. So, I think. No estoy segura. Y dices, no, no eras tú. No eras tú. No era por tu peso ni nada. No más. Porque allá donde pasamos hay unas espinotas que pasábamos. Dijo, a lo mejor pisaste una. Y me la trajo. Ahorita ya la sacó la cámara. Y me la enseñó. Y dice, sí, ahí está la agujerita. Sí, tiene un agujerito así. Como que algo lo punctured. So, fuimos a comprar dos cámaras nuevas. Porque, digo, si se volvió a ponchar ya tenemos otra extra. Soy anda. No fuimos en las bicicletas al último allá con mi hermano. Y me iba a ir caminando. Pero Sese no me quiso dejar ir caminando. Dijo, nope. Dijo, es muy tarde. Y como ellos sí me están en las bicicletas, me iban a dejar sola. Y dijo él, no. Dijo, mejor vamos a visitar a mi hermano. O sea, mi hermano, el mío. En el carro. Porque teníamos que ir a llevarles algo que dejaron aquí. Y luego teníamos que platicar con ellos de algo. Hacer planes para ir a la costa y todo eso. So, no la reiteamos. Y dijo, mira, mejor mañana vamos a la Walmart. Compramos las cámaras. Se llaman, pienso que se llaman así. Para las llantas. Ya se arreglo la llanta y ya mañana vamos en la bicicleta. Y le dije, ok. So, vamos a ir a las bicicletas. Pienso que como a las 7. Porque tengo que bañar a Santiago ahora. Ayer no lo bañé porque ya llegamos bien tarde. Y me gusta bañarlo antes de acostarlo a dormir. Porque cuando lo baño, él sabe que ya es hora de dormir. Lo baño y se pone a chille y chille. Cuando lo saco y chille y chille. Cuando lo estoy cambiando. Y ya cuando acabo de cambiarlo, ya termina con los ojillos bien cansados. Y ya lo duermo. So, ahora lo tengo que bañar. Anyways. Ya casi están estos frijoles. Los días, muchachas. ¿Cómo están el día de hoy? Es jueves. Son las 9 de la mañana. Bueno, yo quedo tratando de limpiar. Ya que Santiago se levantó de muy buen humor. Siempre se levanta de buen humor. Más bien, yo me levanté con energía. Nos levantamos a las 9. Es la segunda noche que duerme bien. O sea, se levanta en la noche a comer todavía. Pero me refiero que no se levanta y llore y llore como otros días. Cuando apenas habíamos llegado de cantar. Pero les digo, empiezo que se impuso a dormir conmigo esas dos noches. Y por eso andaba bien llorón. Cuando ya regresamos. Y como ya miró que no lo voy a pasar conmigo. Pues ya, empezó a dormir en su cuna otra vez. Nada más que limpié aquí y lavé los trastes. Quedaron unos platos anoche que los niños comieron anoche. So, dije, vale, lavé los trastes y tengo que doblar esa ropa de ella. En el otro video. O no sé si en este. Ya ni sé en cuál video. Dije que tenía mucha ropa que doblar. Pues nada más he doblado como un puñillo de ropa. No doblo nada. So, voy a ponerme a doblar la ropa que está ahí. Todavía me falta doblar una canasta que está allá. Toda esa de ahí. Y toda la ropa de Santiago. Que lavé ayer. Yes, ladies. Yes, good morning. Aquí tomamos nuestro café. Aunque ya está un poquito frío. Además que lo voy a meter al mic. Hoy me muestra que está bien caliente. Cosi. Sí, que mi amocito. Está bien feliz. Ay, qué hermoso, mi amor. Oh, oh. Oh, oh. ¿Se te cayó? ¿Sí? Mis otros amigos están dormidos todavía. Toma. Él anda viendo su... No sé cómo se llama esto en YouTube. Lullabies o no sé cómo. Pero le gusta ver eso. Está bien entretenido. Ay, ay. Amá, creo que me pegué. Ay, sí, corazón. Ay, sí, corazón. Chilar al bebé. Sí, yo sí que está hablando de mí. Ay, sí. Ay, sí. El otro día César lo dejó dormido ahí y no lo abrochó. Y ya después se levantó y estaba él ahí, hable y hable. Y sabe qué andábamos haciendo yo, César, acá. Nosotros estábamos comiendo. Y ya cuando volteamos ya estaba sentadita en el piso. Nomás ahí, nomás, agarrando cosas. Dije, gíralo, ya se bajó el sol. Mira qué ching. Mira qué ching, amor. Ay, cosita, moza. Mira, 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 mira. El niño ya me va a poner a doblar mi ronjo. Si no, se va a poner a llorar y ya no me va a dejar hacer nada. Miren, ¿qué les dije? Lo estaba viendo y se resbalaba para abajo, para abajo, para abajo, hasta que caiga sentado. Sí. Es bien inteligente. No le gusta estar acostado para atrás Él quiere estar sentadito todo el tiempo Aquí estoy meciendo a Santiago Alguien tocó la puerta Allá atrás y miré y era el señor de UPS Y yo dije, wow, yo no ordené nada No ordené nada No he ordenado nada en estos días Porque tenía una abogadición Ordenando en Amazon Pero pues no tenemos nada más que hacer Me ponía a ver en Amazon a ordenar cosas So ya paré de ordenar porque ahorita no necesito nada Anyways, I'm like, what the heck Está haciendo el UPS que hay aquí So fui y me entregó un sobre Y I'm like, what the hell Y dice Vital Records Y es el certificado de nacimiento de Sebastián Sebastián ya va a tener 6 años Y no tenía su certificado otra vez Todavía Porque cuando de primero nacen Puedes ir a recogerlos aquí cerquitas Y ya después de, like, no sé cuánto tiempo Ya no te dejan agarrarlo ahí Tienes que ordenarlos Y yo ni lo ordené No me acordaba Yo como si nada Ya cuando dije Oh my gosh, Sebastián va a entrar a kindergarten Calé de ordenarlo el año pasado Pero it was different Like, tenía que imprimir un papel Llenarlo Y mandar copias de mi ID Y todo And I'm like, what? Si mi cuñada no me dijo que así se hacía So anyways, traté de ordenarlo otra vez ayer Ayer en la tarde Eran como las 2, 3 de la tarde Cuando ordené su certificado Por otro sitio diferente Que me dijeron Y sí, nomás puse toda mi información Y pagué y todo Y ya, no tenía que imprimir nada So I'm like, ok Y la otra vez pagué 60 y algo por nada So, cause nunca me mandaron nada Cause nunca hice nada I'm a procrastinator Yes Soy una procrastinator Yo soy de las que digo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Y no lo hago, no lo hago, no lo hago Anyways, por fin lo ordené ayer Y ya inscribí a Sebastián a la escuela Y todo ayer Porque ayer me acordé Y el niño estaba dormido Y dije, ay, voy a aprovechar A hacer todo eso Anyways, lo que me llegó Fue el birth certificate de Sebastián Y like, no lo puedo creer Decía que de 2 a 3 días Y me llegó Y lo ordené ayer en la tarde Y me llegó ahorita en la mañana a las 10 Y yo dije, what? Damn, that was fast So, yeah Ya me quité ese Eso porque estaba preocupada Yo like, oh my god No tengo el birth certificate de Sebastián Y ahora sí ya lo tengo Finally Y de Santiago y de Melisa y los traigo Pero el de Sebastián nomás Nunca me acordaba Y no me acordaba Y cuando sí me acordaba Decía, oh, lo voy a ordenar Y ya no me acordaba otra vez Ya 6 años así Y finally, ahora sí lo tengo Ahora sí que ya va Entrar a la escuela Dije, ahora sí ya ordenalo Porque lo van a necesitar So, yeah Ya tiene Sebastián su birth certificate Y, oh my gosh I'm so happy que ya lo ordené But anyways So, yeah Que voy a andar sentadita Ya doble una ropa Todavía tengo más que doblar Pero voy a aprovechar ahorita Y mirar unos programas En YouTube So Ya pasaron horas Llevan a hacer las 4 I forgot Que estaba blogueando Como ayer no blogueé O si grabé como un clip No más Was it yesterday? Ya le hice La cena a César Le hice un chilito de Porco Tengo frijoles de olor Ya que le voy a dar Le hice una sopa de fideo A estos niños Sí Sí Dame mi mamá Aquí ahorita Porque el otro día Compré una sal Y tenía un comal aquí nuevo Que le agarramos Que estaba buscando O sea, se lo llevo O se los enseñé Ese mes Y vino por el hora So Aquí estuvo con unos 20 minutos Y ya se fue Porque iba a ir a comer Le dije que si quería quedarse a comer Pero no quiso Porque hice una ensalada de jaiva ¿Se acuerdan? Y se la di Porque estaban ahí Le dije ¿No quieres jaiva? Y dijo Sí O sea, ya se la llevo Y dijo Ah, no Dijo Yo me voy a ir a comer Mi jaiva Ya en la casa A descansar Le dije Pues sí Va a llorar 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 Y se tumpita Y se tumpita Antes tan fácil Que lo cargaba Para allá y para acá Y ahora Oh my god Está bien pesado 20 pounds Y miren Aquí se volvió a rascar Tengo que echarle más crema But yeah Estaba dormido Se levantó Pero Normalmente se levanta feliz No creo que se levantó muy feliz Tiene sus momentos Cuando se levanta Como de arancillo ¿Qué estás tratando de grabar, pequeño chico? ¿Qué estás tratando de grabar? ¿Qué? ¿Qué vistes? Siempre quiere agarrar mis sandalias Pero no lo dejo Imagínense cuántos Méndigas Bacteria No tienen las sandalias Y anda que quiere agarrarlas Y le digo No Anywho Estamos esperando Sasa dijo que ya venía Y ya no dilata en llegar Yo me enchilé Probando el chilito Dije Oh my gosh Está enchilado Buenas tardes Oh my gosh Como si por eso Con la chimotruvia I didn't notice my hair Este ¿Cómo están? Es viernes Y el cuerpo Miren Le voy a dar de comer A Santiago Quiero enseñarles Que cuando él mira El camode Él ya sabe Y se emociona Espera un minuto ¿Tengo camode? Ay Santiago Every time Every time Sorry ¿Dónde está mi camote? Santiago ¿Te lo acabaste? No Aquí está Están escuchando música ya Y yo bailando acá ¿Quienes camode? Nomás digo camode de burla Y no No quieren que sea nada No digo ¿Qué puedo? Les cuento que por acá Tengo unos camarones Miren ya ven Ya ven Ya sabe Ya sabe El niño Ya sabe El chico Me gusta Comerme la cáscara Bueno Ya hice mis ejercicios Miren las ojeras Que traigo No sé si les conté Pero estaba haciendo ejercicio Desde la semana pasada Y no estoy haciendo cardio Porque la última vez Que miré a mi doctora La de la cirugía Me dijo No hagas cardio Porque yo le dije Que a veces me iba a caminar O bailaba Y dice Trata de hacer Weights Like muscle training ¿O cómo se dice? O sea Ejercicios para los músculos Dijo Haciendo ejercicios para los músculos Quema más grasa Que si te vas a correr Y yo dije What? So he estado haciendo mis weights Hago 50 weights Así 50 así Y luego Squats Con una pierna Donde eches una pierna Para adelante Y te agachas Hago 50 de esos Y de cada pierna Y luego 50 Donde le haces así Para abajo Pero con Mis 2 weights Si estoy así Y le hago hasta abajo Y me arden las piernas Ya después que acabo eso Me acuesto en el piso Así como si fuera a gatear Y levanto una pierna Para atrás Y la estiro Y nomás puedo hacer 20 de esas Oh my god Me duele bien feo Y luego ya que hago eso Hago los crunches Los que le haces así Hago 100 de esos Por partes Hago 30 30 y al último Le hago 40 Me pucha hasta que haga 40 Y si sudo Le sudo de De aquí De Como montar en las lonjas Todo esto Si sudo I'm out of breath Anyways So como ya hice mi ejercicio Voy a hacer mi desayuno Que va a ser Mi omelette De siempre huevos Dicen que después de ejercicio O comas protein Eso es lo que voy a comer Este shake de aquí ¿Qué son esos piquitos? Este shake de aquí Me hicieron el otro día Y les voy a ser sincera No se me hizo tan bueno Está muy dulce Pienso que le puedo echar Menos polvo Pero se me hizo muy dulce Y no era un sabor De salted caramel Que a mi me gusta Es uno raro Y ahora digo Se me han de cosas Que comprar Me la tengo que tomar Pero como me tomo Mi café en la mañana Ya después me gusta Algo salado Y así ando Si me como algo salado Y luego quiero algo dulce Me voy a hacer mi omelette Santiago ya se despertó ¿Qué mi amor? ¿Ya mandate? ¿Ya mandate corazón? Estaba dormido ¿Ya mandate? Se me siente despierto Desde que nos levantamos So Voy a hacer mi huevo Y eso es lo que voy a desayunar Almorzar Ya ni se que Lo que voy a comer Ahí está mi omelette This looks so good Yo pensé que después de tener a Santiago Me iban a aburrir Los omelettes No No I still enjoy them So Un update rapidito De como me va con el peso Ya subí otras 20 libras No se crean Yo sé que en mis videos Yo vi en mis videos Y digo Dang Yuri Me veo más chonchis Oh To put the hot spoon on there Y este La última vez que les conté Pesaba yo como a 2.49 2.50 2.52 Por ahí Like subí y bajaba So ahorita estoy a 2.54 He subido No mucho Pero he subido algo Todos modos Me he estado cuidando De lunes a viernes De lunes a viernes Hasta cuando fuimos a acampar Traté de no comer Cosas que no debía Si daba una probadita Nomás para quitarme el antojo Pero de que yo me sentara a comer Un brownie O que una Un plato de papitas Like no Me estaba cuidando Así que se iba a caer Anyways No estoy muy Disappointed No estoy muy decepcionada De mi peso Porque yo siento que Me veo bien todavía I know Estas lonjas Tienen que ir Me tengo que subir el pantalón Hasta arriba Para que se me escondan Las lonjas de aquí Pero se me sigue cayendo Y luego se me salen las de atrás Me pregunto Sebastián una vez ¿Por qué tienes muchas panzas? Y yo ¿Por qué come muchos? Le digo Siempre les digo Porque comía muchos dulces Y soda Y digo Si no quieren tener muchas panzas Tampoco coman muchos dulces Y soda Y se quedan No queremos tener muchas panzas I'm like Ok Anyways So ese es el update Porque yo sé que Muchas de ustedes Are curious Bajo como a 2.50 Vuelvo a subir 4 Bajo a 2.50 Vuelvo a subir 4 Y así estoy Ya tengo como un mes así So anyways So ahorita lo que es Mi focus Ahorita estoy más enfocada En como les digo Haciendo Músculo Porque no tengo músculo Nomás gordura Waba 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 Siempre No sé por qué Siempre me dan Por decir Waba Es que Es wobbly Anyways So yeah Ese es el update De mi peso Porque no he hablado De eso últimamente Pero si me han preguntado En Instagram Y en Snapchat Yuri como vas Yuri como Porque en Instagram Ya no pongo nada Pero no pongo nada Porque subo lo mismo Pongo lo mismo So ya no subo nada Y como no he bajado Like no No tengo nada No hago que decir Que hasta me dicen ¿Por qué ya no pones En Instagram? Like ya no estás En tu Y no te estás cuidando I'm like Oh yes Si yo no me estuviera cuidando Yo estuviera como A 2.70 ahorita Que estaba platicando Con eso con mi mamá El otro día Y dije Amá Si yo no me cuidara Yo ya estuviera Mucho más Bomba que estoy ahorita Dice Pues sí Dice Porque el peso Se sube bien rápido Y le digo Sí So lo bueno Es que he mantenido Ahorita En los 2.50 Todavía mi meta Es bajar a 2.20 Voy a bajar a 2.20 Voy a bajar a 2.20 Like No importa Si me dilato Dos años Como dijo mi doctora Puedes dilatarte un año Bajando 10 libras Dijo Está bien Nomás no subas Dijo Nomás no subas Y vas a estar bien Y yo Y yo Y mi dieta Muchachas Pues ni es dieta Porque no me gusta Decir dieta Es nomás Como lo mismo Trato de no comer Muchos carbohidratos Como huevo Como mi salmón Mis pollos Si le hago carne A César Como mi carne Pero no como arroz A veces Si como frijoles Porque los frijoles Se me antojan Como ayer Que me hice Un burrito de frijol Con ketchup Y mayonesa Y si a veces No les enseño Lo que como Es porque Como lo mismo O porque si han visto Comentarios que me dicen No que ya no más Hablas de comida Y ya hablas de otra cosa Hablas de lo mismo Y yo como Oh Yo pensé que me estaban Y no viendo Porque querían ver Lo que hago Porque muchas Si me dicen Me gusta ver lo que comen Me gusta ver las ideas Yo por eso hago sus videos Muchachas O hablo de eso Mis videos Se me fue la respiración Dime 5 minutos Ok ya Voy a comer Antes de que vaya a empezar Mi niño A llorar This is so good Le echo mi sugar free ketchup ¿Tampoco no se les antoja? Miren all that spinach Yo hasta spinach Me lo como crudo Agarro puños Y me lo echo a la boca Y estoy comiendo Mientras me estoy haciendo mi omelette Look at this Cheesy Muchachas ¿Quién más Come Limpiando? ¿Cómo Limpio? ¿Cómo Limpio? ¿Cómo Bailo? ¿Cómo Limpio? Así me la paso Like Es rara la vez que yo me siente a comer Siempre estoy comiendo parada ahí Voy a poner mi music Hablando de music ¿Qué canciones pongo? Oh my god Me tiemblan las piernas Están así Porque cuando Trabajo los músculos Sé que los trabajé bien Porque estoy bien temblorosa Hasta de los brazos Estoy like Ay, sorry Se me salió un burp Anyways So si no me siguen en TikTok Subí un TikTok Donde hago un dueto Con Edwin Luna ¿Se me hace que se llama? Que es la canción de Quisiera gritarte En la cara Tengo a otra Anyways So subí ese video En TikTok Y luego lo subí a Snapchat Y oh my god Recibí tantos mensajes Diciéndome que debería de ir A Tengo talento Mucho talento Y I was like Y muchas me preguntaron ¿Es tu voz? ¿Es tu voz? No me la creían Y I'm like Yes Son los guaypies de Santiago Estos guaypies los usa Sebastián Para ponerse en la cabeza Se pone uno Y se hace de pasar Que es pelo largo Y se pone hasta una cachucha I don't care Que juegue con los guaypies Anyways So Yay Muchos me dijeron Oh my god Deberías de hacer videos cantando Y todo eso No sé si las puede poner El clip aquí Porque no sé si me dan copyright Like no sé Lo puedo intentar Y si me dan copyright Ya nomás vengo y lo borro Pero de tantos comentarios Like no les echo mentiras Cada ratito Tenía mensajes Mensajes en Snapchat Y yo estaba como Oh my god Me sentía yo Famous Y yo estaba como Oh gracias Gracias Quiero darle a la gracias A todas mis fans Que me siguen Y que les encanta Como canto Sí Muchas gracias Gracias a todos ustedes Porque sin ustedes No soy nada Pero sí No voy a hacer videos Y yo estoy como Lo hago por ustedes Lo hago por ustedes Como me gustaba hacer eso Cuando estaba más joven Ahorita Uff Me quebró el brazo Anyways Salió César Ahorita tenemos que ir A agarrar unas cosas Mañana vamos a ir A un lago Que no hemos ido Más que una vez Creo Y mira qué pasa Es que necesito Voy a snack Voy a snack On these ¿Sabes lo que quiero decir? Anyways ¿Quieres enseñé todos los chiles Que sacamos ya Bueno Que se arpizcó Eso no es nada Eso no es nada Están llenas las plantas Oh my gosh Pero Si piensan Que se nos van a echar a perder No Estos Los echamos al freezer Echamos muchas al freezer En bolsas Y cuando queremos comerlas Las sacamos a la bolsita Y ahí así Se descongelan Hasta le puedes dar la mordida Con el chile El hay poquito congelado Y vas a notar Que luego se va a empezar A deshacer Y siguen iguales de buenos Eso es lo que vamos a hacer Yo pienso que ya Necesitamos empezar A poner en el freezer Oh y luego me agarré ¿Se acuerdan el lemon pepper? Que tanto me gusta Y que me lo acabé Me agarré uno más grande Que es vamos a hacer Pollo frito ahorita Y voy a sazonarlo Con este El pollo frito With lemon pepper Así nomás con esto Es so good Se me hace que tiene sal So nomás vamos a hacer Unas piernitas Oh yeah Estoy hirviendo mis chiles ¿Qué? Pero no más Es a los chiles El jitomate Uy No que le eché demasiado Ya cuando esté Nomás le echas Vinagre y orégano Y eso es Y mi hermana Le echa pedacitos de aguacate Pero no creo que tenga Guacate Pero está bien bueno Cuando echa pedacitos De aguacate Allá adentro Y luego Fríes unas tortillas En el aceite Donde está friando el pollo Y oh my god Está bien bueno Ey 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 Ah Dale ¿Saben por qué llora? Si le pongo su música No llora Pero cuando está todo calladito He's like Boop Que le eché tu música Mi amor Él le gusta la música Sí Él le gusta la música Miren Fíjense Miren Fíjense Cuando la prendo Fíjense A dónde va a voltear Miren Cabe Miren Fíjense Fíjense ¿Cómo está Bapá Ya está Bapá 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 Ándale, pues Susan Y bien Vean que ya se cayó Si es Nomás le pongo su música Y voltea Fíjense ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! La chimotrufe, ¿dónde está mi...? ¡Oh, man! La fama están mensajeando. Desde que agarré ese número nuevo, no me dejaron de mensajear números desconocidos, y es tan emocionante. Pero... Puros advertenimiento. ¿Quieres un de este más grande? Que a los hombres que sí quieren ese más grande, y luego estoy como... Son los mensajes que me mandan. ¿Quieres marihuana? ¡Tenemos un descuento! ¿Qué viene a hacer acá? ¡Oh, mi café! ¡Mira! ¿No está? ¿Dónde fuera dos puse? No. Sí, voy a beber primero. ¿Dónde está mi café? ¡Oh, mira! Lo tenía ahí en las nalgas. ¿Qué pensaste? ¡Petiodo! ¡Ay, corazón! ¡Ya va bien arregladito! Santiago. Está frío allá afuera. Los niños le pusieron suéteres. a ver como tu hoody está en la parte de dentro ¿Qué son las chenanagas? ¿Tienes mi jeeves? ¿Tienes mi jeeves? Aquí tengo todo lo de ellos ¿Tienes mi jeeves? Yo no me muero Venimos al 7-11 A agarrar esa que quería hielo Y oh my god Tenemos que estar allá a las ocho Y dije, oh my god, finalmente voy on time, ¿verdad? Porque yo siempre soy la última Y siempre llego tarde Pues íbamos perfect Ah, no, ya casi llegamos al 7-11 cuando le digo a César Echete desde mis olas negras La Coke Zero Y dice, no, y luego la dice, y la carne Y dije, oh my god, nos tuvimos que regresar a la casa Porque vamos a hacer carne esa de allá Y cada quien va a llevar un puñito de carne Y se nos olvidó Tortillas Esa me ha ido a echar tortillas Oh, bueno No voy a perder uso de carne Me dejó que alguien más llevó Porque yo ni me acordaba de las medidas tortillas Anyways, so That's that Yo me siento like, woo ¿Por qué es la luz tan bad aquí? Oh, my goodness Allí vamos a Bambi Look, adiós, look Look Bambi, yo sé por qué Ya llegamos, agarramos una locación bien suave Ya venían estos días ahí Está Mariana Paichu Estos niños están bien fríos Y ya se andan mojando Pero mira mis camas Aquí está Santiago Estás arrechando las cervezas ¿Estás bailando? A ver Donquili, donquili, donquilo Donquili, donquilo Ay, qué bonito Está bien bonito aquí Yo nomás he venido aquí una vez Uh, hace años Cuando Amelio era una bebé Sabes que todavía no lo hacía Agarramos una buena locación Oh, my God Esta va a irse aquí Taya que la palinante Taya que la palinante Dejú Taya Chau! ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!